Pero, ¿a usted qué le pareció la imitación? ¿La imitación? La imitación de Freddy, dice. Me parece que en general... No lo quiero pasar, hoy me dijeron que lo pasara, no lo quiero pasar al aire. Porque para mí es deligrante. Y irrespetuoso, sí. Irrespetuoso. Sí, no lo vi. Yo creo, nosotros, hace ya varios años... Digo la verdad. Yo me empieza a decir la verdad. Digo la verdad. Ya lo estuvimos apretando. Ah, sí. Nosotros dos. Nosotros dos. Nosotros dos apretando. Ustedes tienen premio. Sí, sí. Sí, sí. Premio de camarín. Premio de camarín. La verdad que creo que debe ser fundamentalista la libertad de expresión. En este momento de la Argentina. Después de 12 años donde hubo tantas opiniones... ¿A vos te gustaría que le sacaran en paños menores? Bueno, pero es un derecho... Me gustaría menos que el gobierno me apriete... No, pero hay cosas de mal gusto y de mal gusto. No, bueno, pero esa es una opinión de ustedes que les corresponde. Como gobierno... ¿Dónde está el respeto? Pero como gobierno, nosotros tenemos que ser muy respetuosos del trabajo de los artistas. Y sea cual sea lo que ellos definen. Ah, es una posición demagógica esa. No, pero de verdad lo creo. Ya nos ha ido mal, Mirta, con el gobierno opinando y criticando a todo el que da una opinión. Yo no creo eso. Creo que es buena la libertad. Mirá, con un llamadito que hubiera habido de parte del presidente. Marcelo, no me saques más así. Porque me hace daño, porque no me gusta. Mi familia también la hiere. Y no hubiera hecho más, seguramente. A él no le ha molestado. Pero vos llamás. Vos llamás. Yo lo que llamé para solidarizarme con otra cosa. Que era que no me gustaba y no nos gusta como gobierno que ataquen a la gente en las redes por lo que hacen sobre nosotros. Y esa solidaridad la sostengo. ¿Y no te parece lo que salió del presidente? No, la verdad es que, a ver, pero vuelta, vuelvo al punto. Me molestaría más un gobierno que se meta a opinar sobre lo que dicen los periodistas, lo que hacen los humoristas. Me parece que... Pero el presidente sí le molestó. No, yo creo que no. Trabajó todos los días con él. Me parece que era el artículo de Morales Solar. De Morales Solar. De Morales Solar. De la semana pasada. Sí, sí. Bueno, Patricia, salgo un momentito del tema. Después volvemos con otras charlas sobre el gobierno. Gracias. Gracias.